que me haya aceptado esta llamada. Roger Bata es un hombre de la intelectualidad mexicana, reconocido mundialmente, regresado de la UNAM, investigador en mérito de la UNAM, doctorado como sociólogo en la Universidad de la Sorbona de París, con una amplísima obra, con una amplísima obra, y quien por el hecho de haber convocado y de haber apoyado la marcha del domingo, el presidente López Obrador lo descalificó, descalificó toda una trayectoria ideológica y política, una postura histórica de Batra, y ahora lo colocó, dice, de los intelectuales orgánicos de la derecha, de los conservadores, lo que es una falsedad. Maestro Bata, muchas gracias por contestarme, me da muchísimo gusto saludarle, ¿cómo es usted? Joaquín, un placer estar aquí, para mí es un gusto conversar. Lo sé que la disposición y la generosidad del doctor, del maestro, del amigo, y pues resulta que ya no existió el ayer histórico, maestro Batra. Es que esta situación que estamos viviendo es verdaderamente dramática, es una de las situaciones más tensas y difíciles que hayamos vivido en mucho tiempo, y se reflejan en estos pequeños acontecimientos, como el hecho de que el presidente se dedica a insultar intelectuales a diestra y siniestra cuando no está de acuerdo con ellos. Es una actitud verdaderamente alarmante, porque revela una inclinación autoritaria peligrosa, y ahora se está revelando claramente en su intento por reformar la Constitución para adaptar a las instituciones electorales a un nuevo modelo que implicaría el control gubernamental. Ahora, ¿este de que por decreto presidencial le anulen su pasado histórico, maestro Batra, un hombre de derecha, un conservador, un intelectual orgánico, y toda su historia de luchador social, además de todos los méritos académicos? Bueno, el presidente, para calificarme de formar parte del bloque conservador, hoy me contrasta con el Bartra, que militaba en el Partido Comunista y que hacía una revista de izquierda, el Machete, etc. Justamente en la época, cuando yo era militante de izquierda, en la época en que él era militante del PRI, que era el partido de la derecha, claramente, de la derecha revolucionaria nacionalista, pero, y entonces ahora pretende que he cambiado. Puede ser que haya cambiado, sí, yo me he vuelto reformista. Yo tenía inclinaciones revolucionarias y transité hacia un reformismo socialdemócrata, sigo perteneciendo al universo de la izquierda. Yo lo que me temo es que es el presidente, no que haya cambiado, el que no ha cambiado, sigue siendo el mismo reaccionario populista de aquella época, solo que ahora tiene el poder. Maestro Batra, el punto es la descalificación, ¿no? Y además, mucha gente que desconoce su trayectoria, dirá, ah, no, pues sí, pues Bartra es un conservador. Y lo ha sido siempre, además, ¿no? Pues sí, bueno, pero eso, digamos que, que esos son gajes de la política, molestas cuando vienen, molestas cuando estas agresiones vienen de la cúpula del poder. Desde luego, el ejercicio de esa crítica, de esa agresión mentirosa por parte del presidente de la República, pues es, como decía, es un signo de los tiempos. No he sido el único agredido. Muchos periodistas, entre los cuales te cuentas tú, Joaquín, intelectuales como Juan Villoro, en fin, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, todos amigos míos han sido agredidos por el presidente. Es una situación verdaderamente insólita. Yo, yo le, 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 diría al presidente que si quiere ver, este, tener una idea, no me va a hacer caso, pero si tiene, quiere tener una idea de mi trayectoria como intelectual de izquierda, podría leer la autobiografía que acabo de publicar, que es esta, esta autobiografía. Este, que acaba, acaba de salir, ya está en librerías, da cuenta de esa trayectoria intelectual, intelectual y política dentro del espacio de, de la izquierda. Pero no creo que me haga caso y no, este, el presidente, no creo que va a leer esta autobiografía. si se vería que soy una persona que ha estado desde su nacimiento, porque yo soy hijo del exilio español republicano en el campo de la izquierda. pero además son muchas páginas, maestro Batra. Muchas páginas, muchos libros, mucha, mucha historia y ahora pues nos encontramos enfrentados a una situación asiaga, difícil, peligrosa. ¿Cuál es esa situación asiaga, difícil, peligrosa, maestro Batra? Esa situación asiaga es el hecho de que tenemos un gobierno que aunque en las pasadas elecciones perdió la mayoría calificada y por lo tanto no está en condiciones de aprobar cambios a la constitución, está intentándolo por diferentes medios. A veces cambia arbitrariamente y de manera poco no constitucional leyes secundarias, leyes, ¿no? Y en otras ocasiones ha, de una manera muy autoritaria y corrupta, además, presionado a uno de los partidos de oposición al PRI para que acepte, por ejemplo, los cambios constitucionales que favorecen la militarización y ahora lo está presionando para que apruebe esta reforma constitucional que provocaría que el Instituto Electoral fuese capturado por el gobierno a la manera antigua. Esa es la situación peligrosa. Yo espero que esto no prospere y por eso muchos hemos llamado a una marcha para protestar, protestar para tratar de que los diputados, sobre todo los de oposición, voten esa aberración que significaría la liquidación del INE, la liquidación de su independencia. Y yo lo veo, Maestro Bartra, coincidiendo totalmente con usted, en que más que una reforma electoral, es una reforma política que tiene una vertiente electoral. No sé si usted es de acuerdo. Claro, no solamente es electoral. La parte electoral tiene que ver con este cambio en las reglas del juego para que el INE sea compuesto por consejeros electos popularmente en elecciones masivas a escala nacional, lo cual implicaría una directa manipulación de los partidos que son los que tienen dinero para la competencia y sobre todo el partido oficial. Pero también tiene otra dimensión, está queriendo reestructurar al Congreso, quiere cambiar las reglas del juego del Congreso, quiere reducir el número de diputados y de senadores, hay una intención también muy fuerte. Ahora, todo esto lo han cocinado dentro del poder ejecutivo con una nula negociación con los partidos de oposición. El actual Instituto Electoral fue fruto de negociaciones entre todas las fuerzas políticas. Este intento ahora es una imposición y es una imposición principalmente porque no está siendo negociado, sino que están tratando de imponerle a uno de los partidos al PRI por medio de un chantaje bastante vulgar y aprovechando las debilidades que evidentemente arrastra este partido desde que estaba en el gobierno para obligarlo, no negociar, obligarlo a aprobar una contrarreforma electoral. Así que tiene varias aristas y todas estas aristas son muy peligrosas. Y el último enojo presidencial con Roger Batra, con el doctor Roger Batra, es por la coincidencia para llamar a la marcha del domingo. Exacto, se respondió con una agresión, insultando como suele, no es la primera vez que se refiere a mí en términos groseros e insultantes, lo que está haciendo es mostrando el miedo, el temor que tiene de perder las próximas elecciones presidenciales. Hay algunos indicios que eso podría suceder, que la fuerza del oficialismo sea una fuerza menguante. Ante este temor, está movilizando y ante la imposibilidad de poner sus propias fuerzas, porque perdió la mayoría calificada, está usando toda clase de tretas para tratar de frenar ese proceso de debilitamiento que ya se observa y que podría ser mucho más fuerte este retroceso del oficialismo en el año 24. Así que es ese miedo, ese temor lo que está provocando que el presidente se comporte con exasperación, que haya perdido la ecuanimidad que debería tener un estadista y está actuando realmente como un dirigente duro, dictatorial, autoritario. roger, muchas gracias por contestarme con el cariño y la admiración de siempre y nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo, Joaquín, muchas gracias por esta conversación, ha sido muy interesante platicar. lo interesante ha sido escucharlo. Gracias, gracias Roger Batra, un gran, gran personaje y aquí está fijando su posición. un gran